Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Pono, aquí estamos en el sector de las... ...y la de la mía. ¡Ay, no! ...yoto. 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 ¡Vamos! 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 No, no, no! y 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 a ver con cuánto lo han puesto y 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 bien saludos para todos y nos vemos en la próxima